¡Bienvenides a todes! En este video les presentamos la reacción de la humillación del jugador del FC Barcelona debido a la ruptura con su expareja Shakira. Mientras que la canción de Shakira, El Jefe, se convierte en un himno, o al menos está en camino de serlo, Gerard Piqué queda retratado aún más después de responder a la canción de Shakira. Señaló que no había razón ni justificación para pagar una indemnización a Limi Melgar. Al mismo tiempo, hemos podido comprobar cómo los familiares de la niñera de Milán y Sasha han dejado claro su apoyo a Piqué, también señalando que Lili Melgar, la esposa de Limi, no recibió ninguna indemnización. Esto refuerza la idea de que la cantante colombiana no está mintiendo en este sentido. Además, este punto de vista es respaldado por su hija, Dariana Melgar, quien también defiende a Shakira y critica a programas españoles, en particular de la cadena Telecinco, que han vertido comentarios negativos sobre ella, sugiriendo que lo que dice la cantante es absolutamente cierto. La familia Piqué no se ha quedado atrás en la polémica. Hemos mencionado sus reacciones previas, mientras que aquí Shakira está disfrutando y compartiendo mensajes en sus redes sociales, como este. ¡Buenos días! Me acabo de levantar y me dicen que El Jefe es el vídeo número uno en el top global. Quería expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por el inmenso apoyo que han brindado a mi canción y a nosotros. Quiero enviarles un abrazo y un beso muy grande, especialmente a aquellos que se identifican con esta temática, ya que la música nos brinda un canal para expresar lo que sentimos. Estamos aquí para servirles. Quiero que sepan que los valoro mucho. La música nos permite canalizar nuestras emociones y conectar con otros que comparten nuestras experiencias. Por otro lado, en pleno sábado, la familia Piqué no se ha quedado inactiva. Mientras Gerard Piqué disfrutaba del buen tiempo y el sol, un medio de comunicación catalán reveló que él y su equipo legal se han reunido para tomar medidas legales contra la cantante Shakira. Esta decisión parece ser una respuesta a la serie de canciones y declaraciones que han marcado esta prolongada controversia mediática. La situación se ha vuelto casi rutinaria, con una nueva canción cada mes o cada trimestre por parte de Shakira. La guerra mediática parece no tener fin y los Piqué han decidido tomar acción legal para ponerle punto final. Parece que Gerard Piqué y su familia no están dispuestos a tolerar más esta situación. Se rumorea que incluso John Piqué, el padre de Gerard, podría unirse a las acciones legales contra Shakira. Argumentan que esta controversia está manchando su buen nombre y quieren tomar medidas legales antes de que la situación empeore aún más. En las últimas horas, han resurgido imágenes de la madre de Piqué agarrando a Shakira por la cara. Estas imágenes se han vuelto virales y algunos creen que representan una agresión o algo más. Muchos especulan que Shakira utiliza esta escena para hacer referencia a un incidente lamentable que ocurrió en 2017. La interpretación de esta escena varía, pero parece que Shakira está insinuando algo más con ella. Como si estuviera diciendo que tiene mucho más que contar, pero la gente la está silenciando. Gerard Piqué ha reaccionado por primera vez al tema El Jefe y ha respondido públicamente. Fuentes cercanas a la familia revelan que Piqué está extremadamente enfadado, incluso más que cuando enfrentó la controversia con Bizarrap en la sesión número 53. Considera que las referencias musicales de la madre de sus hijos le duelen profundamente, ya que no solo siente que están atacándolo a él, sino también a su papel como padre. Piqué utiliza algunos calificativos desafortunados para describir a Shakira, llamándola mezquina y rencorosa, y lamenta que desee la muerte del abuelo de sus hijos. La situación parece haber alcanzado un punto crítico, y las tensiones entre ambas partes están en su punto máximo. El futuro de esta polémica sigue siendo incierto mientras continúan las declaraciones y las acciones legales. Gerard está visiblemente molesto, no tanto por ocupar las portadas de los medios, sino porque es su padre, Joan Piqué, quien ha acaparado la atención de los medios en las últimas horas. Joan Piqué se ha mostrado tranquilo e incluso desafiante, burlándose de Shakira y de aquellos que quieren saber cómo se encuentra. Incluso en su estado de WhatsApp ha publicado mensajes burlones, como bailando con lobos. A pesar de su aparente tranquilidad en público, las acciones legales podrían entrar en escena en cualquier momento. Los abogados podrían intervenir próximamente, ya que se habla de posibles denuncias. Parece que Shakira, antes de lanzar esta canción, había planeado meticulosamente su estrategia. Y todo lo que ha dicho es algo que probablemente pueda demostrar si es necesario legalmente. Shakira es conocida por su enfoque y meticulosidad en todo lo que hace, evitando cometer errores de manera deliberada. Si esta controversia llega a los tribunales, es probable que tenga un plan bien elaborado y documentos que respalden sus afirmaciones. Por su parte, Shakira ha dado declaraciones adicionales, además de sus reacciones en las redes sociales. En una entrevista, expresó su profunda tristeza por no haber logrado construir una familia estructurada como la de sus padres, anhelando una relación duradera. Su principal preocupación son sus hijos, Milan y Sasha, quienes siguen siendo su enfoque principal. Las críticas de Piqué han sido fuertes y contundentes, describiendo a Shakira como rencorosa y mezquina, y criticando su deseo de mal para un familiar de sus hijos. Se habla de que está considerando emprender acciones legales, no solo él, sino también su familia, incluyendo a su padre. Mientras tanto, Shakira continúa manteniendo la calma y la concentración, y se espera que sea nuevamente la gran protagonista en los Latin Grammy. A pesar de la polémica, sigue centrada en sus hijos y lamenta no poder brindarles el mismo ejemplo de relación duradera que recibió de sus padres. Shakira revela que incluso en los momentos más difíciles de su padre, Don William Barak, su madre estuvo siempre presente, apoyándolo y cuidándolo. Siente que Milan y Sasha, sus hijos, lamentablemente no podrán tener ese mismo ejemplo. Por otro lado, Gerard Piqué no planea quedarse callado ante esta situación. Se dice que está harto y que contará su versión de la verdad por primera vez en televisión. Inicialmente, Piqué optó por mantener un perfil bajo y cerrar su primera entrevista televisiva en el programa de Joaquín el Novato, exfutbolista de equipos como el Betis, entre otros. Esta entrevista será transmitida en Antena 3, una de las principales cadenas de televisión en España. Se espera que Piqué hable sobre el final de su relación con Shakira, su inicio de romance con Clara Chía y los conflictos relacionados con la crianza de sus hijos. También se anticipa que responderá preguntas sobre las canciones que Shakira ha dirigido hacia él. Es interesante destacar que Piqué haya elegido a Ibai Llanos como el anfitrión de esta entrevista, lo que ha llamado la atención, ya que normalmente no se asocia a Piqué con el streaming. Sin embargo, esta elección podría estar relacionada con la promoción de la Champions League o simplemente ser una coincidencia. La entrevista se grabará en los próximos días y se espera que se emita pronto, dado el gran impacto mediático que ha generado la canción El Jefe de Shakira. En resumen, esta situación está lejos de llegar a su fin y podemos esperar respuestas en forma de declaraciones televisivas, acciones legales y enfrentamientos públicos por parte de Gerard Piqué en respuesta al éxito de la canción de Shakira. ¡Hasta aquí el video de hoy! Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte acerca de la relación entre Shakira y Piqué. ¡Hasta pronto!